Roman Meyer, próximo titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, anunció que el equipo del presidente electo someterá también a consulta ciudadana al Tren Maya y a la refinería Sí, en refinerías, Tren Maya, en cualquiera de los megaproyectos tendrá que llevar un proceso de consulta participativa, también vamos a respetar el mismo proceso. Luego de participar en el foro de impacto urbano y del suelo del NAIM aseguró que se respetará el mismo proceso que el que se tiene para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, reveló que aún no se determinan los mecanismos para llevarla a cabo, pero que en cuanto se conozcan se pondrían se realizará a sí mismo, destacó, en cuanto al NAIM, que no habrá impacto negativo al país si se cancela obra en Texcoco. Yo no considero que esto afectaría a una visión de México, dijo. Te puede interesar, Banco Azteca ópera tarjeta del bienestar para apoyos sociales pese a las críticas del NAIM, Roman Meyer dijo, yo no considero que sea una consulta improvisada. Ya se tiene la mayoría de la información, y la ciudadanía puede acceder a ella. Finalmente, el equipo del próximo gobierno señaló que la construcción del tren Maya no tendrá repercusiones negativas para el entorno ecológico por donde pasará, todo lo contrario, el efecto sería positivo, pues beneficiaría el desarrollo del transporte en el país. Cabe mencionar que AMLO aseguró que más del 80% de la región por la que pasará el tren, apoyan el desarrollo del mismo. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco, son los estados que se conectarán con este proyecto.